Así lo diría yo y tiene que ver justamente con el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, las novedades en la causa y cómo va siguiendo esta investigación. Diego Legüen, mientras tanto, en uno de los puntos de la información a esta hora de la tarde, bienvenido. ¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, finalmente esta protesta de la unidad piquetera sin el MST está llegando a su fin, ahora empiezan a desconcentrar. Lo que estaban protestando, obviamente piden lo mismo de siempre, que es trabajo genuino, que no haya más ajuste. También dicen que Maza está en Estados Unidos para postrarse aún más ante los organismos imperialistas. Bueno, eso es lo que tiene que ver también con una protesta que se dio ayer frente a la ANSES y que también se dio en el día de hoy, que tiene que ver con las becas Progresar, que son las becas que cobran los chicos, que son estudiantes, también tenían un Potenciar Trabajo y muchos estaban cobrando ambos. Cuando fueron a cobrar, se dieron cuenta que el Potenciar Trabajo se los habían sacado. Es por eso que hubo esta protesta. Desde el Ministerio, aparentemente, van a reintegrarles ese dinero que no han cobrado de los Potenciar Trabajo, a los que también tenían estas becas Progresar, que son estudiantes, y por eso es que se están retirando en estos momentos, porque estuvieron caminando desde la estación Avellaneda, por el puente Pueyrredón, donde estuvieron retenidos por las fuerzas de seguridad, luego pudieron llegar hasta aquí, y por eso ahora, luego de la asamblea, se retiran, bajo amenaza, obviamente, de que haya un acampe, no la semana que viene, sino la próxima, cuando la unidad piquetera vuelva a protestar aquí, en el Ministerio de Desarrollo Social. Mientras tanto, la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Mar del Plata sigue tomada por el movimiento Teresa Rodríguez y otras organizaciones y agrupaciones piqueteras están pidiendo un encuentro con el Ministro Ferraresi. Todo esto en Mar del Plata, donde además hoy se está llevando adelante una quita o una retención de tareas con movilización de parte de los trabajadores municipales, que están pidiendo un 20% para agosto, 10% para septiembre. El municipio quiere otorgarle un 15% para septiembre, 20% para noviembre, no hay acuerdo, y en ese contexto está la protesta. También hay protesta de los trabajadores de la educación en Río Negro, no aceptan el 22% que ha mantenido como oferta salarial del gobierno provincial. Hay conflicto y tensión en Neuquén, donde hay muchas complicaciones en el tránsito a esta hora por reclamos de distintas organizaciones como estas, y también los gremios de la salud. Y obvio que el título económico del conflicto está centrado en los trabajadores del neumático, donde no hubo acuerdo y mañana van a volver a un paro por 24 horas en todas las plantas productoras de neumáticos aquí en la Argentina, Pirelli, Fate, Briston. A propósito de no acordar aumentos salariales, dicen que no tienen, además, desde el mes de febrero. Una de ellas estuvo bloqueada en el día de hoy, así que directamente no pudieron producir y de aquí en adelante tendrán 8 horas de bloqueo cada día. Lo cual implica que el conflicto que ya lleva más de 3 meses va a agudizar la escasez de neumáticos, que ha hecho que el aumento de las cubiertas sea del 80 al 100%, dependiendo del caso, y que ha aumentado el robo, naturalmente. De hecho, ayer encontraron en un depósito, también en Mar del Plata, más de 5 millones de pesos en cubiertas robadas. Exacto, el mercado negro. Exactamente, que es el que provee a lo que no tiene el mercado oficial. Bueno, incendios, árboles caídos, cables cortados, voladuras de techos, todo eso fue el saldo del Sonda en su paso ayer por Mendoza. Mientras tanto, hoy en Córdoba, mucho viento, tierra y humo, todo eso junto ha generado nuevos cortes de ruta y una alerta de la policía caminera por la circulación de vehículos en varios puntos.